El Ministerio de la Juventud, en conjunto con el Tecnológico Nacional, llevó a cabo el Festival de Barbería, en el que se presentaron diversas técnicas y diseños innovadores. Esta es una actividad que hemos venido realizando y dándole seguimiento desde dos meses para que los jóvenes puedan estar participando hoy en este festival. Este es un festival, no es una competencia, sino que es reconocer los talentos y las habilidades que los jóvenes han aprendido en el curso técnico. Esto todo es gracias a las políticas de nuestro buen gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario, que les ha venido dando oportunidades a la juventud, protagonizando todos estos cursos para que el día de mañana la juventud pueda emprender y tener un empleo. Contamos con 2.000 estudiantes a nivel nacional en un proceso de formación, proceso de formación en 63 centros tecnológicos, donde los estudiantes tienen la posibilidad y la capacidad de formarse, gracias a la política de nuestro buen gobierno, de restituir el derecho a la educación y, muy importante, el enfoque de poder emprender un negocio, poder mejorar las condiciones de vida de las familias nicaragüenses a través de la práctica, del desarrollo de un oficio como es la barbería. Este evento no solo reunió a jóvenes barberos, sino que también se convirtió en una plataforma para que ellos pudieran exhibir lo aprendido en sus cursos técnicos. Uy, súper buena, siempre es nuestro gobierno, siempre dándonos lo mejor, siempre pensando en el pueblo, súper bueno. Gracias a Dios tenemos esta oportunidad de estar acá hoy y pues que se gane el mejor, ¿verdad? Y que lo podamos disfrutar sobre todas las cosas y seguir aprendiendo cada día. Pero puedo querer dar la oportunidad con todas las herramientas necesarias a ustedes. Ah, claro, siempre. Hay tan pendientes que necesitamos, máquinas, cuchillas, lo que sea. El Festival de Barbería no solo mostró el talento de los jóvenes, sino también el compromiso del gobierno en proporcionar oportunidades educativas y de empleos, fomentando un futuro prometedor para la juventud nicaragüense. Con imágenes de Roberto González, David Hernández, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.